Hola, mi nombre es Chocolatl, pero todos me conocen más como chocolate, ya que es mi nombre comercial y soy la bebida que ha encantado a los guatemaltecos desde tiempos inmemorables. Históricamente el chocolate en nuestros ancestros se elaboraba con miel, era la base primordial porque no teníamos azúcar. Después de la venida de los españoles no sabemos exactamente cuándo se establece la elaboración del chocolate con azúcar. Y ella me dice que las hijas ya no querían trabajar, la verdad, y ella no quería que esto se muriera. Ella me dice, mire, a mí me gustaría que usted lo aprendiera. Y fui con ella, me mostró todo el proceso de la elaboración del chocolate. Y honestamente me pareció muy lindo porque me doy cuenta de que el proceso de la elaboración del chocolate une familias. Nosotros hemos transformado el grano de cacao para alimento, ese alimento que nos relaja, el chocolate nos relaja. La elaboración de esta bebida lleva a cada hogar un sorbo de sabor. Y mientras más jóvenes se interesen y aprendan los procesos para poder elaborar esta bebida, la memoria de nuestros antepasados seguirá viva, junto a un sabor único que se creía era solo digno de dioses. ¡Gracias!